¡Suscríbete al canal! 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 Desde el corner, la zona corta para su compañero Murata Es indudable que la intención era otra Mario, no que terminaron así Y le pegó tan mal, tan mal Que parece que le tiró un peluchito El corner que llega al área Y hasta acá llega la acción Buen compadre Sarikovic se recibe Lo que es estar en el lugar correcto Ahí están buscando el contraataque Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio El equipo español empujando, que podrán hacer Murata Se les acaba de escapar una posibilidad San Quedierco Mario, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo No le ha salido absolutamente nada Y al comienzo del partido pensábamos que La habilidad de este jugador Iba a superar a la defensa contraria Pero no ha estado inspirado Los defensas han estado mejores Y la poquita que ha tenido No la ha sabido meter a venta Apenas por poco Y no llega bien Al fin hay lateral No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Este pase tiene potencial La tribuna que pide un remate Se viene Se viene Y ahí está la ventaja nuevamente De ellos Ahí tenemos señores El peligro Que deviene de un balón Bien puesto en profundo A esta distancia No esperaba de resultar El final del primer tiempo En el Albaid Stadio ¡Gracias! Arranca y el complemento De este primer partido De la Copa Mundial De la FIFA 2022 No para de tocar la pelota Este equipo Así se quieren acercar al área ¡Voy con Pedri! Aunque esta vez no pudo ser Avanza bien con la pelota Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Ese será un córner Que los ilusione Con ampliar la ventaja Ahí va a meter el córner Un córner desperdiciado Estupenda la acción Para quedarse con el balón Morata Mucha para Dani Olmo Con la pelota Sergio Busquets Sergio Busquets Lateral Daishi Kamada Busca uno Y tiene que apoyarse Ahí tiene la pelota Por ahora Ahí tiene la pelota Ha mandado un gran pase Van a resolver la jugada Por fin o no Gran bloqueo Llega muy bien A quedarse con la pelota Puede ser de peligro ¡Col! Y ahora Están arriba Por Tocores La defensa no sabía Dónde estaba parada El ataque duró Una barbaridad Pero ellos En ningún momento Hicieron presión ¿Para qué? Para recuperar la pelota Así le fue Le convirtieron en el gol Y por ahora El marcador 3 a 1 Aguanta bien Esa presión La cuida Podra frenar el ataque Balón para Meli Olmo Un buen rechazo Llevaba peligro El centro La pelota Que es suya Y nos estamos metiendo Entre los últimos 15 minutos De partido Y ahí le pega la pelota Controla bien El disparo Levanta la pelota Fácil el disparo Y ya sabe Le llegó como un peluchito Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Ventaja para el cuadro español Gerard Morino Quiere descacer la pelota Gol Queda poco tiempo Pero están achicando La distancia El tiempo No es demasiado Pero El gol Del empate Puede llegar Este de delicado No tiene nada Le pegó Un zapatazo Impresionante Así le arranca La cabeza El arco Mete bien la pierna Es así como se juega el fútbol Bien jugado Uno se la pasa al otro No es mucha ciencia Ese balón es suyo De nuevo En su propia área Vuelta al lado De pelota Ese chimbongo Que fácil En las manos Del arco Daís sin camada Y así Patia Excelente el bloqueo Se ha terminado el partido Y los locales Festejan ya la victoria Digamos que en un partido normal El marcador Tenía que haber sido Mucho más amplio Pero Realmente Han ganado el partido Pero El resultado No marca la diferencia Un jugador Que ha tenido La actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido Se ha jugado Le salió redondito El partido Hoy Fernando El equipo ganó Y al final Pudo anotar un gol Semest it Todo en el partido És que el partido 하는 el partido Wewide Es que h importante esto Es que